Esta muestra está enmarcada en el trabajo final del cuatrimestre con los y las estudiantes de primer año de la Cátedra Estético-Expresiva y esta muestra invita a percibir con todos nuestros sentidos toda la ambientación, o sea que podemos ver, oler, degustar, oír y tocar. Y hay mucho color y bueno, ahí van a ver un poquito de todo lo que han propuesto los chicos y las chicas. ¿Está destinado para inicial? Está destinado en realidad al público en general. Nosotros somos del profesorado de primaria y también hay algunas actividades de matemática y lectoescritura porque pensamos en primaria. En este momento está pasando nuestros niños y niñas de la sala de jardín porque está preparada para ellos también. Hay que tener precaución con algunos elementos, pero después es para todos en realidad. Y vamos a tener la visita, si Dios quiere, también de estudiantes de primaria, de adultos. Así que va a ser también una hermosa experiencia. Bien, así que toda la jornada de hoy jueves sería. Toda la jornada. Hoy arrancamos ahora a las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche estamos, al público en general, quien quiera pasar. Estamos de 10 a 12 y de 2 de la tarde a 8 de la noche. Buenísimo, Mativo. Bueno, contanos, ¿cómo estuvo pensado con tu grupo de estudiantes, con tus compañeros que estaban, digamos, puestas en escena? Bueno, nosotros primero diagramamos bien un poco qué teníamos ganas de plantear y en base a eso nos pusimos a buscar actividades, como decía Marita recién, que sean para el público en general, que abarque todas las edades. Y con eso planteamos hacer, bueno, armamos diferentes actividades, como hace el realizado de burbujas, armamos un sector de lectura, después hay juegos de matemática, tenemos también hay información sobre el aire, la contaminación del aire, tratamos de incluir un poco todo. Y después, bueno, nada, lo que es la decoración, hay aviones, toda la temática sobre el aire. Mativo, recordanos, ¿qué materia, de qué materia forma parte esta, digamos, puesta en escena? Esta puesta en escena es de Estética Expresiva, de la carrera de primaria, donde, nada, buscamos eso, mostrar todos los sentidos, poder trabajar eso. Y que esté adaptado para todas las edades y que todos puedan participar. Marita, como decías, es, bueno, un momento importante a nivel anual con las evaluaciones a nivel curricular, ¿no? Sí, el eje de los chicos y las chicas de primer año era esto, el ascenso a percepción, fue lo que trabajamos desde los tres lenguajes, música, expresión corporal y artes visuales. Entonces, este trabajo que los chicos y las chicas realizaron es el cierre del cuatrimestre. Y, bueno, nos pareció como fue un tan lindo trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho compromiso, lo estamos abriendo a la comunidad, además de nuestros compañeros de las otras carreras que están en el Instituto. Nos pareció una linda oportunidad para mostrar a todos y a todas lo que el Instituto otorga. ¿Ya tienen hoy el cronorama de visitas durante la jornada del día? Marita, ¿cómo es? Sí, bueno, ahora está la salita de nuestro jardincito y después están los chicos y los chicos de nivel inicial, de los distintos años, después viene algún grupo de artes visuales. Por la tarde vienen escuelas primarias, dos, las más cercanas y cuartos grados van a venir, que nos van a visitar. Después viene la escuela de adultos y por la noche vienen compañeros de historia, estudiantes de historia y compañeros también de primaria de los otros años. Vamos a estar a fondo. Claro, qué importante el vínculo que generan con las demás instituciones para que puedan pasar por este espacio de formación tan importante, ¿no? Sí, es muy importante para nosotros poder estar siempre en contacto con nuestras escuelas primarias porque nuestros estudiantes van a ser parte de esas escuelas y desde el primer día es importante que estén en contacto con las infancias para comprenderlas, entenderlas y estar con ellas siempre. Gracias. 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 Gracias.